...y las familias dulces del rey, se rindiera en su corazón, el dolor de quien se muere. Y quiere salvar, a salvar, a este mundo de la ley, y mantiene la esperanza de los muchos que hagan. ¡Aleluya! ¡Cantará! Que él me dio la esperanza y la triera sube. ¡Aleluya! 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 ¡Lembre todo la selva! ¡Ninatela! ¡Aleluya! Gracias.